Hola, ¿cómo estás? Acabo de llegar a México. Estoy aquí en la puerta del hotel. Por eso es que hay tantas reuniones y tantos eventos patrocinados por GRAN y todos los días tuve una reunión con el ministro TACO, el otro. ¿Quién paga esos hoteles? ¿Quién paga esos aviones? ¿Quién paga esa cena? ¿Quién lo paga? Acabo de llegar a México. Estoy mostrando las posturas y la doble moral y el negocio con la politiquería. El GRAN es todo un negociazo. Hay una burocracia enorme ahí. Se responden a intereses, se pagan favores políticos, se hacen muchísimas cosas detrás de los GRAN. Estoy aquí en la puerta del hotel. Y después hay otra pila que están cogiendo GRAN porque están supuestamente o presuntamente haciendo fraude.